Veo que Farcon y la OMS están enviando contenedores por todo el mundo. Rumer y Fagan deben estar tras algo importante. Céntrate en la misión. No te distraigas. ¡Suscríbete al canal! ¡Mas te distraigas! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.